El milagro ya está aquí, tío Pepe nos espera, el arbero preparado, quiero tinto, ron, ginebra. El milagro ya está aquí, tío Pepe nos espera, el arbero preparado, quiero tinto, ron, ginebra. El milagro ya está aquí, tío Pepe nos espera, el arbero preparado, quiero tinto, ron, ginebra. El milagro ya está aquí, tío Pepe nos espera, el arbero preparado, ginebra. El milagro ya está aquí, tío Pepe nos espera, el arbero preparado, ginebra. El milagro ya está aquí, tío Pepe nos espera, el arbero preparado, ginebra. ¡Gracias!